¡Más música! ¡Corte y volvemos! La gas, rendidores y confiables te dan la hora y la temperatura De la noche, 15 minutos, temperatura en nuestra ciudad, mucho calor, 31 grados La gas, rendidores y confiables te dan la hora y la temperatura En el 65 aniversario de Omeca Obrera, luchan y juntan por los precios mágicos ¡Omeca Obrera! Durante más de 30 años, nuestra INE ha estado en buenas manos Cada profesional se ha capacitado, estudiado y trabajado para proteger nuestras elecciones y nuestros datos personales Y así, podamos contar con una credencial oficial, segura, moderna y a prueba de caudas Que además de garantizar nuestro voto libre, nos identifica con los ciudadanos y los ciudadanos Está en nuestras manos cuidar lo que hoy tenemos El voto libre no se pega Mi INE es valiosa porque nos identifica y nos une Celebra este Día del Niño con Abarrotes de Unosusa Audio al aire Buenísimas noches de Lione Santo, queridísima, mantri, amiga y anfitrioma Este es el periodísimo programa de la Comadre Así es, votando el dulce vieta, a chicar de la gente de Francisco de Mantesco Se editando la siguiente petición llamada Muriela Flor A cargo del grupo sozoñador La integridad para dejo a ayudar a Ixil Y así mismo para el señor Alberto Tlau, que nos escucha desde Puebla Vocalista y fundador del queridísimo grupo soñador Está circulando en el sureste a través de la Comadre, que si la mueve Por sus sesenta añotes Y esta calidad de ritmo y contenido no es la excepción Murió la flor ¡Oye, Beto! ¡Ándale! Vamos a escuchar al grupo soñador Alfredo Asensio quiere escuchar este tema Y aquí la tenemos Ocho de la noche, diecisiete minutos Murió la flor, grupo soñador, sesenta años de estar llevando su música Saludos a Alfredo y también a Valeria Aguilar Servidos Después tenemos llamada al aire Sentí tu amor Ya no sé lo que es reír No sé vivir Si tú no estás Cada rumor que llega a mí Me hace soñar Que estás aquí Siento que vuelvo junto a mí Y al despertar Ya no estás Me hace soñar Y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Creo escuchar Soñador Desde que tú No estás Llorando estoy Soñador Soñador ¿Dónde estarás? ¿En qué otros labios Mis caricias De grasa? Mientras aquí Cada recuerdo Es un martillo Para mí Porque al despertar Tú ya no estás Murió la flor Y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Creo escuchar Las noches No brillan más El sol Desde que tú No estás Y ahora tú estoy La, 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 la 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es cierto! ¡Mari Lachef! Esa semana que era el viernes. ¡Mari se me fue en un día feliz! Una niña nació que se llama Mari Lachef y que sea feliz. ¡Mari se me olvidó! No le mandé audio. Todo el día, todo el mundo se me agarra pata. Nada se está acordado de mí. ¡Mari Lachef! 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 ¡Mari Lachef!